El Mundial del Qatar 2022. Ya salieron los álbumes de figuritas, ya salieron el merchandising, están en vista las nuevas remeras, las nuevas camisetas, los pasaportes para los extranjeros y demás cuestiones que hacen a que el Mundial vaya creciendo, pero a tres meses nomás, estamos a menos de 90 días del Mundial del Qatar, este mismo país está deportando a los trabajadores extranjeros que reclamaron sus salarios. Así es, Qatar está deportando a los trabajadores extranjeros que están reclamando sus salarios. Los manifestantes, que son oriundos de países como Nepal, Bangladesh, India, Egipto y Filipinas, estaban protestando porque llevaban hasta más de siete meses sin cobrar y el país no tuvo mejor y oportuna y ocurrente idea que echarlos del país, los deportaron. Mientras que todo el planeta está expectante por el puntapié inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2023, que va a arrancar el 20 de noviembre, el gobierno qatarí detuvo y deportó a un grupo de trabajadores que participaron de una protesta porque su empleador no les pagó, claramente no les pagaron. Entonces, bueno, me imagino que los chicos deben estar enojados, aparte de estar en un país donde es muy caro vivir y la cosa se pone complicada. Los trabajadores que eran de Nepal, de Filipinas, de Bangladesh, de India y de Egipto, llevaban hacía más de seis meses sin ver un sope, una moneda, un morlaco, un centavo o un chelín. Nada. Al menos eran 60 los obreros que fueron detenidos por participar en una manifestación que se llevó a cabo frente a las oficinas de Albandari International Group, que es una importante empresa constructora, según hablaron desde Equidem, una organización de derechos laborales con sede en Londres. La mayoría de los trabajadores fueron enviados a casa. Bueno, hasta donde sabemos, las autoridades decidieron deportar a todos los que estaban en la protesta y estos trabajadores estaban protestando porque su empleador no les pagó, lamentablemente, y este no es un momento de la primavera árabe, dijo Mustafa Khwadr y el CEO de Equidem. Bueno, desde Washington Post dijeron, o sea, en contrapartida a eso, que un funcionario del gobierno de Qatar dijo en un comunicado que los manifestantes habían sido detenidos por violar leyes de seguridad pública y que el incidente estaba bajo investigación. Bueno, todos los salarios y beneficios atrasados están siendo pagados por el Ministerio de Trabajo. Ahí está. O sea que hay una deuda. Había una deuda preexistente, claramente. Entonces, la empresa ya estaba siendo investigada por las autoridades por falta de pago de salarios antes del incidente y ahora se están tomando más medidas después de que se incumpliera el plazo para liquidar los pagos de los salarios correspondientes, ¿no? Qatar es un pequeño país, pero es muy rico y tiene mucho gas, tiene mucho petróleo y una población de alrededor de 2,8 millones de habitantes con un alto porcentaje de extranjeros. Su desarrollo estructural para la realización de la Copa del Mundo dentro de tres meses ha dependido casi al extremo de los trabajadores extranjeros que vienen, o sea, de la mano de obra extranjera que vienen a construir estadios, hoteles, autopistas y todo lo que hace al desarrollo del país. Bueno, las condiciones laborales de los trabajadores en los países como, por ejemplo, del Golfo Pérsico estuvo en el ojo de la tormenta durante muchos años y la protesta en cuestión se llevó a cabo el 14 de agosto mientras continúan los llamados de atención a la FIFA para que los trabajadores sean compensados por supuestos abusos laborales en los que se incurrió en las vísperas de la preparación para el torneo. Así que bueno, si no lo sabías, ahora ya sabés, en Doha, por ejemplo, se tomaron algunas medidas para mejorar la atmósfera de los trabajadores extranjeros después de que se les concedieran los derechos de hospedaje en 2010, aunque a los trabajadores no se les permitió sindicalizarse y los que participaron de las huelgas fueron en su mayoría deportados, lamentablemente. Bueno, una pena lo que hacen los qataríes de deportar a la gente. Páguenles. Chicos, dejen de joder, van a recibir un montón de plata, van a tener un montón de turistas, van a recibir un montón de gente. La capacidad hotelera ya está toda colmada, ya tienen hoteles, ya tienen un montón de cosas, tienen los estadios, van a ir los jugadores de fútbol más famosos del mundo, de esta era, de esta época, porque son súper famosos, son archifamosos. Páguenle a los trabajadores, loco. No les cuesta nada. Saquen la moneda del bolsillo y póngan la que tengan que poner. Dale. Dejen de joder, están armando estadios esos tipos. Hombre. Así que bueno, en Qatar están... Ponen la plata, chino. Claro, pongan la plata, pá. Pága plata. Agarrá peso, paga pratarito, chino contento va a casa. Así es, así es. Pero bueno, Qatar, así termina el informe de a tres meses del mundial, a casi 90 días del mundial, donde en Qatar se está despidiendo a los trabajadores, a las manos de obra que es extranjera.